Me preguntan si estoy satisfecho, que es parecido a... Vamos a ver, hombre, satisfecho estoy, ¿no? Porque ha sido una moción de censura, ha sido rechazada por una inmensa mayoría de los diputados de la Cámara, lo cual quiere decir que vamos a poder seguir trabajando. Hemos estado aquí dos días, pero mientras estábamos aquí, pues la vida, como es lógico y por fortuna, continúa. Hemos vuelto a conocer datos económicos buenos, y mi posición, que es la que he defendido hoy aquí, es que la estabilidad es hoy muy necesaria para que esta recuperación, que ya estamos iniciando con crecimientos económicos y creación de empleo importantes, continúe. Ayer el pronóstico del Banco de España de que España iba a crecer por encima del 3%, pues es un dato muy positivo, porque ya sería el cuarto año consecutivo de crecimiento y el tercero por encima del 3%, que es el doble de Europa. El objetivo sigue siendo que a finales del año 2019 haya 20 millones de personas trabajando, que sería el éxito. Ahora ya estamos en el mayor número histórico de mujeres trabajando, pero todavía quedan mucha gente sin puestos de trabajo. Y si conseguimos eso, pues al final conseguiremos recursos para ir mejorando la sanidad, las pensiones y la educación, que es lo que quiere la gente. Yo creo que hay, por tanto, un mensaje claro de que nos mantengamos dedicados a lo que son los intereses de las personas y ha habido un rechazo, que para mí es muy importante, porque se ha producido también en otros países de Europa, a los radicales, a los extremistas y a las personas con comportamientos bastante poco saludables para la época en la que estamos viviendo. Por tanto, yo estoy contento, pero sobre todo estoy animado para continuar trabajando en una labor que no es fácil, pero que cada vez da mejores resultados. Muchas gracias.